Ya se han tomado las debidas notas correspondientes, hemos ingresado también ya la demanda correspondiente, la denuncia penal, contra los que han ingresado ilegalmente a la plataforma del Aeropuerto Internacional de Virubir. Pero también han ido a requisar, han ido a registrar oficinas que tienen aquellas empresas, aquellas aerolíneas que prestan servicios entre países vecinos. Estoy hablando efectivamente de AIR Europa. Lastimosamente la Unión Judicial Cruceñista, el Comité Cívico y algunas autoridades entraron oficina por oficina a requisar pensando que ahí se encontraba alguna persona. Nosotros hemos activado el Centro de Operaciones de Emergencia. Se ha identificado mediante las cámaras de los medios de comunicación al señor Omar Montero Mendoza, al señor Pablo Rodas Barberí, al señor Erick Morón Ocinaga, a la señora Jessica Paola Aguirre Melgar, a la señora Keila Fernanda García, al señor Edwin Bazán Gutiérrez y a todas aquellas personas que se ve en los videos ingresar ilegalmente y a la fuerza. Es más, agrediendo a personal de Nabor. El delito es contra la seguridad de los transportes, el artículo 213 del Código Penal, y atentado contra la seguridad de los servicios públicos, que es el artículo 214 del Código Penal. Nosotros el día de ayer hemos hecho la ampliación de la denuncia correspondiente contra ocho personas. Uno es el ciudadano Esbonco Macovic-Zibera, Gualti Mauricio Egues, Genzi Omar Montero Mendoza, Pablo Rodas Barberí, Erick Morón Ocinaga, Jessica Paola Aguirre, Keila Fernanda García, y Edwin Bazán Gutiérrez. Obvio que a la fecha seguimos todavía identificando más personas para que se le pueda seguir haciendo la ampliación. Ya la Fiscalía correspondiente, ya ha hecho la admisión correspondiente de las dos denuncias que hicimos, entonces ya los requerimientos correspondientes a través de la Fiscalía ya empezarán a salir. ¡Gracias!